Bienvenidos a Squad Buster, hoy os voy a explicar cómo podéis ganar más fácilmente vuestras partidas con una táctica más agresiva. Muchos habéis dicho, es que no juegas suficiente PvP, es que no veo suficiente PvP. Muy bien, hoy vamos a jugar con una táctica un poquito más agresiva y vamos a jugar, y vais a ver, unas partidas para poder llevar más ventaja en las partidas y poder quedar siempre en ese top. De esta forma, veis que estoy con 7000 de oro, top 50, por lo tanto, si perdiera algún top, no tengo oro suficiente. Eso sí, vamos a coger nuestros dos tiquecitos, vamos a abrir un cofre épico, porque siempre se puede confiar a que nos hubiese salido algo que no ha sido el caso, y nos sale la... 14 max, what the flip. Vale, 12000 de oro que nos va a dar la oportunidad de poder conseguir más cositas, y por último, un cofrecito que nos da muchas recompensas. Antes de ir a partida, te diré que mañana, como estáis viendo, se viene un vídeo que vais a flipar de, oye, cómo van a marcar diferencia todos esos levels super. Dicho esto, vamos a jugar. Cofres trampa. En cofres trampa, cuidadito aquí, las tácticas agresivas pueden salir muy bien o muy mal, dependiendo de que el cofre trampa no te la juegue. Así que voy con mi shell de, como siempre, confianza, voy a coger una unidad de oro, y ahora necesitaría que ese cañón, este maravilloso cañón, nos diera dos oritos, perfecto. Lo cojo por aquí, y ahora vamos, señores, con la táctica 3-14. Fíjate, fíjate, vamos a por esas... nos da igual, eh, nos da igual. Cuidado, cuidado. Eh, 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 se ha quedado a medio pedito. Eh, esto es lo que os decía. Perfecto, nos deshacemos de esta increíble unidad. Y ahora sí que sí. Bueno, ahora vamos a enfrentarnos al cofre que nos puede destruir, como no tengamos cuidado. Cuidadito por aquí, cuidadito por allá. Tenemos un cofre gratis. Eh, bueno, nos lo ha quitado él. Ha venido también con táctica agresiva. ¿Ve? Esto es lo que os decía, chicos. Ahora, ahora se nos ha complicado el cosa. Como cada uno... cada uno es un cofre. Cada uno es un cofre y ahora tenemos serios problemas. Ahora tenemos... pero problemas muy serios. Pero no hay ningún problema. Nosotros no lo hemos buscado. Y ahora, pues, tendré que buscar algún cofre que no se quiera transformar. ¡Dios mío, tenemos problemas! Seguimos cuartos, que no hay ningún problema. A ver, todos los cofres se van a transformar. Vale, todos no. Maravilloso. Ya puedo coger una serie para tener algo más de daño. Voy a seguir por aquí, por si... Eh, este señor quisiera transformarse en un cofre normal. Pero, bueno, vaquita, vaquita que va primero. No sé si era el que se ha enfrentado a nosotros. A ver, porque viene hacia acá, eh. Viene hacia acá, viene hacia acá. Dame algo bonito. Cinco segunditos. Una serie evolucionada. Eso está perfecto. Seguimos quinto. Como veis, empezar agresivo nos ha venido bien. Pero en este modo... Bueno, qué bien. Voy a coger a este nada más por el tema de que lo voy a utilizar como sacrificio. Bueno, cogemos un primo, que es una unidad tanque perfecta para este modo. Si tenemos que tener ciertos problemas. Y ahora sí que sí. Vamos a empezar a coger cofrecitos. Perfecto. Esto de que ahora no nos salgan, me conviene. Bueno, antes lo digo, antes ocurre. No hay ningún problema. Tío, no nos está saliendo ninguna unidad. A ver, esto que está ocurriendo no termina de ser bueno. Aquí muchos lo sabréis. Muchos lo sabréis. Esto me viene maravillosamente. Vamos a enfrentarnos a este señor, que nos va a dar mucho oro. Y voy a coger al Medic, que Medic nos puede... ¡Oh, my God! Cuidadito aquí. Que aquí ha habido... De repente, un PvP en nuestra situación hubiese sido el castigo. Vamos a matar al cofrecito. No saltes. Bueno, pues ha saltado. Por suerte tenemos a Medic. Y el oro suficiente como para coger un segundo, primo. Cuidado. Los que van primero, van primero por mucha ventaja. Queda un minuto 24 y nosotros necesitamos... Bueno, pues necesitamos una víctima como esta, ¿no? Entonces, lo siento, amigo mío. Liada. Liada parda. Liada parda. Ha sufrido una liada pardísima. Así me gusta. No era mi táctica buscar una víctima tan temprana. Pero, pues así ha sido. A ver, el problema es que no tenemos unidades evolucionadas. En un enfrentamiento puede y solo puede que nos saliera perdiendo. Entonces, vamos a ver si en el siguiente cofre al menos nos saliera un primo. Nos saliera un primo. Vale, vamos a enfrentarnos a este señor. Vamos, vamos, vamos. Que con doble Medic es algo maravilloso. Cofre épico. Vamos a coger a la reina arquera mientras los Medic nos curan con un amor y amor absoluto, como he dicho. Cuidadito por aquí. Vamos a destruir. De momento no queremos enfrentamiento. Queremos oro. Quedan 30 segundos. Tenemos una buena posición. Tenemos una buena posición. Queremos que esos cofres se enfrenten. Cuidadito, cuidadito. Voy a lanzar el hechizo aquí para que no nos molesten. Vamos. Cuidadito aquí. Cuidadito aquí que va a salir, ¿eh? Va a salir. Eso es. Y ahora a coger. Ahora a coger todo esto. Pipi, 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 pipi. A ver si se quiere enfrentar a nosotros. ¡Wow! ¡Me sale una gallina! Perfecto. Justo lo que no quería. Tercer lugar. Tercerísimo lugar. Cuidadito aquí. Buah, la piña salta. Flipa. Vamos. No se quiere enfrentar. Están huyendo todos. Están huyendo todos ante el poder de la agresividad. Que bueno. Muchos diréis, Samuel, ¿qué táctica agresiva es esta? Si yo juego, sí. A ver. Hay muchos métodos de juego en este juego. Válgame la redundancia. Y entre ellos, el aplicar un poquito más agresivo al principio. Es la táctica que intento enseñarte con todo mi amor. Y ahora nos van a dar una... Creía que nos iban a dar algo nuevo, tío. Creía que nos iban a dar algo nuevo. Y nos dan un médico. Estoy bastante... Oh, y 8000 de oro. Fijaros. La primera partida, la primera partida nos ha dado amor. Nos ha dado mucho amor. Se confía. Mantenemos la racha gracias a esos 8000 de oro. Y vamos a seguir... Oh, y zapatillas doradas. Maravilloso. Maravilloso. Tener Colt sería todavía mejor. Os lo puedo asegurar. Madre. Un medic. Un medic aquí. Lo hubiese cogido si no fuera porque quiero... Vale. Primero quiero esto. Vale. Entonces, vamos a pegarnos con este tío. Sin ningún tipo de piedad absoluta. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero... Lo que yo quiero es venirme aquí. Voy a... La Bea, que no me hace especialmente feliz. Y ahora nos pegamos con él. Nos pegamos con él. No puede. No puede. No puede. No puede. No puede con nosotros. Os lo digo. Factos. Factos. Factos, amigo. Factos. A ti me he enfrentado alguna vez. Hostia, Factos. ¿Cómo corre, tío? Factos. Factos. Hostia, Factos nos está mareando como un dios. Factos. No sé si eres... Te pillé, te pillé, te pillé, te pillé. Factos, por favor. Déjame acabar con tu vida, Factos. Factos. Estoy perdiendo el tiempo por tu culpa. Factos, maldita sea. Bueno, pues... Disociada. Disoci... Me cago en mí. Factos. Que no tengo manera de pillarlo, chicos. Vamos. No lo he... No lo he matado. ¿Por qué? Ese tío, ese tío... Lo he dejado a medio, a medio. Ya está, ¿no? Maldita sea. La de tiempo que he perdido, chicos. Puede que no haya salido worth it. Pero teníamos que hacerlo. Era nuestro orgullo de jugadores. Os lo... Os lo puedo asegurar, tío. Va... Ahora de repente la partida como muy mal. No sé si son los servidores, pero me está pegando esto. Unos saltos. Mira esto, tío. What the flip. Me da igual. Voy a seguir utilizando mi super táctica de la agresividad. Bárbaro. Dame... Dame algo nuevo. Dame... Maravilloso. Y ahora, ¿cuál va a ser nuestra siguiente víctima? Me preguntaréis. Ni yo mismo lo sé. Yo solo sé que quiero una Shelly. Bueno, pues me sale un bárbaro. Porque el juego ha decidido que él es el que manda. Así que tenemos una composición lo que viene a ser malísima. Horrenda. Lo que no querríamos. Pero nos hemos cobrado nuestra víctima. Que eso era lo más importante del vídeo. Cobrarnos víctimas al principio. Porque somos unos verdaderos depredadores en Squad Buster. Ahora, un barbarito. Perfecto. Gracias... Juego que va un poco lagueado. Madre mía lo que viene por ahí. A ver si podemos matar a esto. Que el bárbaro pega bastante, tengo que decir. ¿Y lo matamos? Madre mía. ¿Y esto? ¿Desde cuándo pegamos así? Vale, vale. Cuidadito. ¿Puede ser una posible víctima? ¿Puede ser una posible víctima? ¡Hay varias víctimas aquí! Y ese señor... Ese señor va a ser... Ay, ha cogido la zapatilla dorada. Así que lo vamos a dejar vivir. Porque no tenemos zapatilla dorada. Nos hubiese venido muy bien matarlo. Tengo que admitirlo. Cuidadito, cuidadito. Se va a abrir en 29 segundos. Nuestra composición es débil cual hoja de papel. El bárbaro pega. Tengo que decir que pega. Porque no te puedo decir lo contrario. Pero ya está. Es decir, no pretendas que contra un equipo de un par de fusiones voy a ver las estrellas. Así que seguimos un poquito. Farming, 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 farming simulator. Venga por aquí una Selly. Medic. Que bueno, que Medic se lo va a pasar bien. Medic va a decir bien. Vale, vale, vale. Cuidadito. Vale, aquí hay muchos jefazos. Muchos jefazos. Me voy a quedar yo. ¿Quieres enfrentarte? ¿Quieres enfrentarte? ¿Quieres enfrentarse? No sé quién gana. No sé quién gana. Vale. Nosotros no. Se han cargado de nuestro bárbaro. No, era una trampa. Vale, pues ahora empiezo a correr. Y ya está. Y esto es lo que hay. Y voy a correr sin que hubiera un mañana. Y ya está. Y ya está. No hay problema. Yo he querido enfrentarme a él. Ha sido mi culpa, chicos. No le echéis la culpa a nadie más. Entonces, hemos pasado a tener problemas. ¡Wow! ¡No! ¡No! Cojo un épico... ¡Eh, tú! ¡Bruja! ¡No, no, 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 no! Lenica, Lenica. Lenica está corriendo también. Se me acaba el turbo dorado. Se me acaba el turbo dorado. Venga, tengo turbo dorado otra vez por aquí. Venga, me vengo por acá. Turbo dorado. Y ahora voy a cogerlo primero. ¡Otra bruja! ¡Maldita sea! ¡Nueve segundos! ¡Ah! ¡Dios mío de mi corazón! Me niego a perder. ¡Quinto lugar! No me lo creo. Si yo quedo quinto voy a flipar. ¡Ah! La táctica agresiva. Al final ha resultado ser la táctica corriendo. Madre mía del señor. Lenica iba peor que nosotros. Si nos hubiese matado Lenica hubiese quedado mejor. Esta partida, la verdad, ha sido el caos. Yo creo que la hemos liado persiguiendo a nuestra víctima. Que ha corrido con turbos dorados como si no hubiera un mañana. Pero seguimos con nuestra táctica de agresividad al principio. Ya te lo puedo asegurar. Vamos a comprar... Bueno, voy a aceptar por aquí. Pero antes me voy a comprar un tiquecito dorado. Maravilloso. ¿Te uniste a un equipo de dos? Perfecto. Me he unido a un equipo de dos. Pero me da igual. Estamos listos. Estamos listos. Entiendo que estamos listos. De momento. De momento. No está yendo mal la jugada. Pero tenemos que intentar limpiar un poquito más rápido las primeras. Porque con esta táctica lo que podemos hacer es... Ganar y quitarnos rivales para entrar dentro del top 5. Que es lo que al final ha pasado en la mayoría de partidas. Excepto la primera que ha sido un desastre. ¡Buah! Cold. Cold, mi gente. Cold, sí. Es decir, tenemos cofres épicos a Gogoth. Pero me da absolutamente... ¡Buah, buah, buah, buah! Es que encima... Acerot. Voy a por ti, Acerot. Voy a por ti, Acerot. Madre mía, Acerot. Madre mía, Acerot. Madre mía, Acerot. Madre mía, Acerot. ¡Y me llevo a Acerot! Eh, cuidadito con el lag. Y nos llevamos una reina arquera que es el Karma diciendo... Te has enfrentado a ella y has ganado campeón. Nos llevamos a un Dinamite. Perfectísimo. Ahora sí que somos de papel. Pero de papel más limpio y más puro. Jamás existente. Entonces, a ver que nos sale aquí otra reina arquera. Bueno, una Max. El equipo de disparo... Es decir, si nos enfrentamos... Mira, mira, mira. Eh, mira, 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 mira. Fridguedo acaba de ver las estrellas. ¡Con madre mía del señor! No tiene sentido. Dos víctimas en cuanto de partida. Y nos sale una curación que es muy, muy top. Os lo aseguro. Nos quitamos a este rivalillo. A ver si la reina arquera nos saliera ahora. Que no nos ha salido. Voy a coger a la guerrera curandera que es lo más parecido a un tanque que tenemos. Eh, acordaros que quedan tres minutos de partida todavía. Cuidado, no nos confiemos. Porque puede ser el mayor error jamás cometido. He visto ahí rivales pero no he visto cuánto llevaban. Cuidadito por aquí, cuidadito por aquí. Davat, me enfrento a ti. Me enfrento a ti porque tengo para hacerte daño. Eh... Montapuercos es muy bueno aquí para perseguir a los rivales. Voy a utilizar la curación y voy a coger el daño. Y así tanqueo a este señor. Mientras mis unidades se insta curan. Y sigo farmeando aquí hasta que vea algún rival. El único problema ya... Bueno, 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 bueno. Vale, salta. Bueno, no ha saltado. Eh... Ha tenido un ápice de saltar. A ver si salta. Perfecto. Y ahora no. Este Kaiju no lo deberíamos hacer. Deberíamos. Vale, deberíamos. Voy a aplicarme el hechito de daño por no sufrir de más. Nos llevamos este... ¡Wow! Nada. Ahora sí que sí, eh. Ahora sí que sí. Voy a por todo el que respire. Voy a por todo el que respire. No hay piedad. Ya os lo garantizo, eh. Os lo garantizo. Tú. Tú quién eres. Nick. Nick. Escúchame, Nick. Madre mía. Nick. Nick. Nick está viendo las estrellas. Nick no lo sabe, pero vamos... Vamos... Vamos burlado, Nick. Nick. Voy dorado. Voy dorado, Nick. Tú no lo sabes, pero voy a por ti. Nick. Nick, lo siento. Y aquí se acaba la historia de Nick. Madre mía del señor. ¿Cómo vamos ahora mismo? Me sale otra Max. Ahora mismo vamos muy burlado. ¿Ha salido hechizo? Eso me lo ha parecido a mí. Me lo ha debido parecer a mí. Vale. Vamos bien. Vamos bien, la verdad. No me puedo quejar. Original Good. Por aquí. A ver, ¿tú quién eres? No me ha dado tiempo a verte. Quiero oro. Entonces, te voy a matar a ti. A ver si puedo pillar, aunque sea la evolución de la reina arquera. Estaría muy bien. Una Max. Bueno, evolucionada. Que algo es algo. Vale, vale. Cuidadito con este tío. Cuidadito con este tío que le sabe. El de Bat también tiene unidades. El de Bat también tiene unidades. Y nosotros no tenemos curandero. Entonces, voy a coger este corazón. Vamos muy bien. Vamos, vamos, vamos. El primer puesto se está debatiendo aquí. Cuidadito. El Original Goat se enfrenta a nosotros. Le Forge Angel por aquí. De Bat, que es el segundo que nos ha visto aquí débiles. Y ha dicho, me aprovecho, me aprovecho. Nos quedan unidades con muy poca vida. Entonces, cuidadito. A ver si puedo conseguir otra unidad con el ojito. Bueno, me queda dos de oro. Por favor, dame un Medic. Me salva la partida, eh. Un Medic no es, pero... Original Goat se enfrenta a nosotros. Original Goat come, come. Original Goat se ha ido arrepentidísimo. Original Goat, voy a por ti. Tú vas a ser mi víctima. Final, tú vas a ser mi víctima. Final, Original Goat. Y me va a hacer la táctica de huir. Eh, perdona. ¿Y esto? Original Goat, ¿no? Original Goat y Original Goat se va. Madre mía. Es la partidísima del siglo. La partida del maldito siglo. Holy moly, chaval. ¿Cuántos hemos eliminado? Cuatro eliminados, eh. Cuatro eliminadísimos. Es que me dan ganas de... Claro, así dan ganas de jugarte otra. No, no te van a dar ganas de jugar otra así. Madre mía del señor. Vamos, vamos flayinísimo. A ver qué nos dan. Un especial grande, que es perfecto. Seis Dynamite. Está muy bien, la verdad. Está fabuloso. No me puedo... No me puedo quejar. La verdad, no me puedo quejar. Seguimos en equipo. Seguimos en equipo. Esta gente quiere jugar. Tenemos amigos. Se confía en el poder de la amistad. Como veis, pues... Bueno, no he cumplido mucho el tema de las misiones. Pero vamos a la última partida del día, que es fusión inicial. Vale, aquí jugar agresivo como tal. Puede ser una trampa, a no ser que nos salga una super elección. ¡Wow! Que no nos ha salido. Tenemos zanahorias en este campo, porque... Vale, durante un segundo he creído que no. Y he dicho, se acabó la vida. Vale, lo bueno es que podemos farmear muy rápido con ese cañón que nos ha salido. Vamos a coger un montapuerquitos, porque no tenemos otra opción. Y vamos a tener que tener mucho, mucho cuidado con que no nos jueguen agresivo a nosotros. Por eso he cogido el montapuerquitos. ¡Nos sale el bárbaro! Las unidades que disparan, pues, son los padres. No te quiero engañar. ¡Wow! ¡Wow! Perfecto. Como estáis viendo, mi táctica ha sido a pasar otra vez a jugar al hermosísimo Animal Crossing. No sé si conocéis el juego, pero es un juegazo ahí donde los haya. Vamos a abrir este cofrecito por aquí. Un segundo barbarito. Y ahora vamos a hacer que Mavis coja todo esto. Perfectísimo. Maravilloso. Tenemos un hechizo por acá. Venimos por allá. Y de verdad, vamos a coger estas lindas zanahorias que están aquí esperando a ser recogidas por un maravilloso equipo. He visto... Ah, bueno. A lo mejor Mavis no quiere coger las zanahorias. Eso es. Tenemos bastante orito. Y me sale otro goblincillo. A ver, amigos. Yo quiero poder jugar bien. Sigo teniendo mi hechizo. Vamos a evolucionar algo. El duende. El duende que nos va a dar mucho oro. Perfecto. Y cuidado por aquí porque este... Esta persona qué... Esta persona quiere venir a por nosotros. Pero no sabe quiénes somos. Y yo tampoco lo sé porque no tengo daño. De verdad, no tengo daño. Es un jugador... Es un jugador que le sabe a lo agresivo. Vale. No tenemos nada de daño. Y esto es un problema en este punto de la partida. Pero bueno, pues... Si no nos sale, habrá que buscar las formas de conseguir... Mira, 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 mira por aquí. Leviosa. Leviosa. ¿Te vas a venir conmigo? Leviosa. Por favor. Sé que no te hago daño, Leviosa. Soy consciente. Por favor, Leviosa. No huyas más. No rompas más. Mi pobre corazón. Mira, te suelto un cañón, Leviosa. Te suelto un cañón ahí por si intentas huir de mi cañón. Y Leviosa que come, come, come. Ha comido. Algo ha comido. Te lo garantizo. Porque hay que mantenerse alimentado muy bien. Las zanahorias que no me dan tiempo. Me sale otra Mavis para coger esta triste zanahoria que no me ha dado... ¡Eh! Me ha dado tiempo. Perfecto. Pero tenemos problemas de poder vencer a los jugadores de en medio. Entonces, de en medio, hablo muy bien, como veis. Eh... Bueno, 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 bueno. Y cómo me enfrento yo con 37 Mavis a esta peña, tío. Cómo me enfrento yo. Con qué justificación... Con qué justificación justificada me enfrento yo a los jugadores de en medio, tío. Que están aquí pendientes para racanearme el loot. Me cago en mi vida, tío. Y me lo han quitado todo porque saben que no tengo daño. Y eso es un problema. Bueno, pues habrá que utilizar nuestro poder de las zanahorias. Rezando a que ahora, en cuanto el tiempo pase a un minuto, salga el cofre épico. Que nos va a dar algo. Perfectísimo. Cofre épico que nos da una reina arquera. Cuidado, esto sí puede marcar una diferencia en los últimos segundos. Lefoyen Angel y Benny Hu van primeros. Les amen a los puntos. Cuidadito aquí. Cuidadito aquí. No me quiero yo enfrentar a ellos. Porque van bastante bien. Les amen al tiempo. A ver si han crecido las zanahorias. Que no han crecido, maldita sea. Vale, sí han crecido. Ahora, justitos, estos últimos 30 segundos pueden ser la clave de yo poder meterme en el top. Una reina arquera. Madre mía, la reina arquera. Que me va a dar algo. Me va a dar algo. Tú. Que os estáis enfrentando entre ustedes o qué. Vaya paz. Vale, el Kaiju. El Kaiju, chavales. 18 segundos. El todo o nada. El todo o nada. Suelto el hechizo. Por favor. Por favor, déjame meterme en el top. Déjame meterme en el top. Me das top 4. ¿Cómo le sabes? Una max. Una max. Alexichu. Alexichu. Voy a por ti. Voy a por ti, Alexichu. ¿Crees que puedes conmigo? Pero no. Y nos metemos en el top. En el último momento. Sí. Vale. Vale, 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 vale. 53 al limitísimo. Alexichu nos ha quitado la increíble cantidad de dos unidades de gema. Y creo que Benny Hu y LeFallant Angel han quedado primeros. Wow. Vale. De todas maneras, lo voy a dejar por aquí. Creo abriendo este magnífico cofre. Y mañana acordaros que tenemos más de 20 y 30 niveles de personajes. Dime qué modo juegas tú. Y lo intentamos en el siguiente vídeo. Bye. ¡Wow! Bye, Mavis.